Elecciones Municipales 2021 en ciudades aledañas a Charlotte Wow Supermarket presenta Este 2 de noviembre fue día de elecciones municipales 2021 y los votantes pudieron escoger a alcaldes y concejales de algunas ciudades aledañas a Charlotte y en Rally. Conversamos con Maite Sanz, enlace estadal de Carolina del Norte, Distrito 9 y tercera vicepresidente de Mujeres Demócratas del Condado Mecklenburg quien nos explicó por qué Charlotte no tuvo elecciones hoy. Hoy se escogen los alcaldes y los concejales municipales en las ciudades aledañas a Charlotte que son Huntersville, Matthews, Mint Hills, Stallings, Pineville, Davidson y Cornelius. También hay elecciones alrededor de Rally Las elecciones dependen de los pueblos donde no dependen de las líneas del censo. Charlotte no está participando porque las líneas del censo, la data del censo no estuvo lista a tiempo. El censo se dilató porque fue a corte por la pregunta de la inmigración, del estatus migratorio y por ende toda la data procesada del censo se retrasó. Informó que todavía los mapas nuevos están en discusión, que son los que determinarán dónde votará usted por los próximos 10 años. Se refirió a la participación de la comunidad latina. El porciento de latinos sigue creciendo a nivel de estado y a nivel de condado. Latino, tu voto cuenta. No dejes que otras personas escojan por ti. Las elecciones de hoy son las que cuentan para las carreteras, para la infraestructura, para todo lo que es local. Así que si no vas a votar, dejas que otros escojan por ti. Se conoció que la participación en el proceso de votación que se llevó a cabo hoy ha sido baja, por lo que Sanz manifiesta que cuando esto sucede, las tendencias favorecen a los republicanos. Para el cierre de esta noticia se desconocían los resultados. El proceso estaría activo hasta las 7 y 30 p.m. Es de resaltar que la Junta Estadal pidió a todos los votantes respetar el derecho de los demás a participar en las elecciones. Intimidar a cualquier votante es un delito. Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez. Guau Supermarket presentó Adiós.